¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, pues aprovechando que nos ha sobrado un poco de ensaladilla de este mediodía, vamos a hacer un pincho que es exquisito y que os va a encantar. Se llama marinera. Y consiste solamente en la utilización de estos tres ingredientes tan sencillos. Estos son unas rosquillas marineras, que son como colines que se cierran, como veis. Esta es la ensaladilla que os comentaba que nos ha sobrado y unas anchoas. Para la ensaladilla simplemente tendréis que cocer unas patatas, ponerle algo de bonito. Nosotros le echamos un poco de zanahoria cocida y también huevo cocido. Otro día pondremos la receta, pero bueno, ya sabéis que todos esos ingredientes se mezclan con la maravillosa mayonesa de A y B. Bueno, pues vamos al lío con la marinera. La base serán estos dos colines que hay aquí y le vamos a poner en cada uno bastante ensaladilla. Vamos a ser generosos. Ahora es momento de poner una o dos anchoas encima de la ensaladilla. Mmm, estas anchoas de santoña que nos trajo el otro día a Revilla son una maravilla. Y esto es una marinera, así de sencillo y así de rico, ya veréis. Este pincho es tradicional de la zona de Murcia y bueno, también parte de Levante y sobre todo de Alicante. Es un pincho exquisito y os va a encantar. Y os dejamos con el chiste de hoy. ¿Sabes? Mi mujer es marinera. Anda, pues se pasará mucho tiempo fuera, ¿no? Pues sí, prácticamente se pasa 11 meses al año fuera de casa. Uf, se te hará eterno, ¿no? Bueno, no te creas. Luego se va 15 días también a casa de su madre. Se le hacía eterno solo los 15 días. Bueno, pues un beso a todos. Por favor, suscribiros al canal y activad las notificaciones. Esperamos que os guste esta marinera y hasta pronto.